será lo siguiente, el denominador lo vamos a distribuir a cada término del numerador al hacer eso la integral se puede escribir en dos nuevas integrales la cual es la siguiente la primera será la integral de x sobre 1 más 4x cuadrado y esto por su diferencial de x ahora menos la integral de arco tangente de 2x y esto dividido entre 1 más 4x al cuadrado y esto por dx, ahora si tenemos dos nuevas integrales, la primera integral que está en la parte izquierda se hace con un ligero cambio de variable el cual es el siguiente, 1 más 4x cuadrado igual a una letra que llamaremos u, acuérdate que lo veíamos de la siguiente manera en el denominador tengo un término de exponente 2 y en el numerador tengo el mismo término pero reducido en un grado, así que por ahí va la cosa de que se ha hecho una especie de derivada bueno, siguiendo con el cambio, hacemos la derivada de u respecto de x y al hacer eso, esto te queda, la derivada de 1 es 0, la derivada de 4x cuadrado sabemos que es 8x y de aquí podemos obtener la siguiente expresión, que de u es igual a 8x por dx ahora si te das cuenta, aquí x por dx aparece en el numerador de este integral pero me falta el número 8, así que lo que haremos será multiplicar por ese 8 aquí al numerador, pero también dividir entre 8 afuera del integral al hacer eso, la integral que está en la parte izquierda se puede escribir de la siguiente manera como un octavo de la integral de 8x por dx sabemos que eso es el diferencial de u y abajo simplemente dividido entre u y esta es la primera integral ahora la segunda, que sería esta esta de acá lo que haremos será el siguiente cambio un cambio un poquito brutal que es el siguiente decimos que u es igual a arco tangente de 2x bueno, tú puedes usar la letra que quieras yo estoy usando la u nuevamente pero tú puedes usar la letra que deses ahora sí, lo que hacemos este u será derivarlo respecto de x así que decimos la derivada de u respecto de x es lo siguiente, es derivar el arco tangente de 2x y el arco tangente se deriva de la siguiente manera el arco tangente de u es la derivada de u sobre 1 más u al cuadro así que haremos eso por aquí el arco tangente será lo siguiente la derivada de lo que está dentro del arco tangente que será 2x sobre 1 más u al cuadro o sea, sobre 2x al cuadro ahora recuerda que la derivada de 2x o sea, lo que está en el numerador simplemente su derivada pasa a ser 2 ahí está, así que en esto colocamos 2 y ahora sí de aquí voy a despejar la letra de mi interés que es el de u esto voy a volverlo un poco más abajo y ahora sí, voy a escribir el de u de la siguiente manera de u es igual a en el numerador irá 2 de x y abajo irá 1 más 2x cuadrado lo cual es 4x al cuadrado ahí está ahora lo que hacemos es lo siguiente mira, si te das cuenta si te das cuenta aquí aquí tengo dx sobre 1 más 4x cuadrado y eso aparece aquí mira dx sobre 1 más 4x cuadrado que es lo que me incomoda este término de acá el numerito 2 ese me incomoda así que como me incomoda eso lo que haré será lo siguiente mira voy a multiplicar por 2 aquí vamos a multiplicar por 2 aquí vamos a ver al costadito al costadito del dx ahí está vamos a multiplicar por 2 pero también le vamos a dividir afuera de la integral al hacer eso te puedes dar cuenta que la integral se escribe de la siguiente manera como 1 medio de la integral en vez de arco tangente de 2x colocamos u y en vez de todo lo que está sobrando colocamos simplemente de u si de u aquí simplemente sería de u a esto ahora sí seguimos por acá la integral de de u sobre u eso es un logaritmo natural de u menos 1 medio y la integral de u acá es u cuadrado sobre 2 recuerda una cosa este u surgió de este cambio y este otro u otro u surgió de hacer este cambio si no lo confundas como digo puedes usar otra letra pero en este caso yo decidí usar esta muy bien como ya hemos hecho la integral de ambos hay que agregarle la constante de integración ahora vamos a restituir nuestra variable así que decimos esto queda un octavo de logaritmo natural de u pero u es 1 más 4x cuadrado ahí está y esto menos 1 medio y bueno aquí aquí tenemos 1 medio por 1 medio ¿verdad? en el denominador así que será 1 cuarto y esto por u al cuadrado pero u es arco tangente de 2x y esto elevado al cuadrado bien ya estaría resuelto y ahora más la constante de integración esta sería la solución a esta integral si te puedes dar cuenta coincide con la del libro cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video chao 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 eh primero chao y Gracias.